Bueno, hermanos, en esta ocasión nos corresponde aprender cómo el discípulo de Cristo debe vivir su vida en obediencia. Uno, ¿en obediencia a quién? A su Señor, obediencia a su palabra y obediencia a su voluntad. ¿Amén? Repito, en esta ocasión entonces corresponde aprender cómo el discípulo de Cristo debe vivir su vida en obediencia. ¿Obediencia a quién? A su Señor, obediencia a su palabra y obediencia a su voluntad. Bueno, y este estudio está dividido en ocho puntos y son los siguientes. Ocho puntos. Primero, veremos la definición de la obediencia. Dos, conceptos importantes de la obediencia. Tres, el grave problema de la falta de obediencia. Cuarto, la falta de obediencia demuestra un débil fundamento. Cinco, requerimientos para obedecer al Señor. Seis, énfasis en el amor a Dios y a la obediencia. Siete, vamos a ver conceptos finales de la obediencia. Y el número ocho, vamos a concluir con este estudio. Entonces serán ocho puntos que nos tomará este estudio sobre la obediencia del discípulo. Ahora, como definición, obediencia, atento con la definición, obediencia, según la RAE, es la acción de obedecer. Hermano, es una profunda definición de obediencia. ¿Qué es obediencia? Obedecer. ¿Claro en ese punto? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ahora vamos a ver la palabra obedecer. Según el mismo diccionario, es cumplir la voluntad de quien manda. No son tan extensas las definiciones, pero son cortas, pero precisas. Entonces, la palabra obedecer, según el mismo diccionario, es cumplir la voluntad de quien manda. Bueno, por lo tanto, ¿qué es obedecer? Es el someterse a la autoridad de quien está sobre mí. Eso es obedecer. Es obedecer, es someterse a la autoridad de quien está sobre mí. Ahora, la palabra obediencia, bueno, la palabra obediencia, también etipológicamente, hablando, viene del griego upakoe, una palabra compuesta. ¿Ya? Dos. Uno, hipo, debajo, y la otra palabra es acú, escuchar, que implica literalmente esta palabra, obedecer, ser obediente y someterse a lo que se escucha. ¿Se entendió? Bien. Entonces, obedecer, hermanos, como lo que está ahí escrito, no es cuestionar una orden. Obedecer no es cuestionar órdenes, es cumplirla. La Biblia tiene varios imperativos, la Biblia tiene varias órdenes, y no es para cuestionar esos imperativos, no es para cuestionar esas órdenes de la Biblia, sino es para cumplirla como verdaderos discípulos de Dios. Hay que entender que la milicia, la parte militar, ya sea también carabinero, o PDI, todo lo que tenga que ver con eso, todos están bajo órdenes. Y ellos, como están bajo órdenes, ellos no van a cuestionar la orden del superior, sino que la tienen que cumplir. No sé aquí si hay militares, pero a ellos les toca, fuertemente, ¿cierto?, acatar una orden, obedecerla, y no cuestionarla. Ahora vamos entonces a conceptos importantes. La obediencia se basa en la sumisión. La obediencia es la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Bueno, esto es a lo que se refiere el Señor cuando dice al que quiere ser mi discípulo, que dice, niéguese a sí mismo. Es decir, mi voluntad, hablando de la voluntad, ahora, no está sujeta a mi voluntad, sino está sujeta a la voluntad de Dios en obediencia. ¿Lo repito o está claro? Repito. Esto es lo que se refiere el Señor cuando dice que, quiere decir que el discípulo debe negarse a sí mismo. Por lo tanto, mi voluntad ahora está sujeta a la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque estoy en obediencia a Él. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que obedece a Dios y un empleado que obedece a su jefe terrenal? Vamos a ver esas dos diferencias. De aquel que obedece a Dios y que obedece a un jefe terrenal. En el caso del empleado, la obediencia pudiera ser muchas veces con resignación a ese jefe. Forzándose a sí mismo a dejar de lado sus sentimientos, sus emociones negativas en contra de su jefe. Ahora, ¿cuál es el punto? Es decir, que nosotros obedecemos al jefe. Le obedecemos. Pero, ¿cómo obedecemos a ese jefe o a esa jefa? ¿Cómo obedecemos? Le obedecemos a regañadiente, hermano. Le obedecemos con disjusto y con mala gana. Pero, ¿qué pasa en el caso del creyente? Ahora, bueno, en el caso que el jefe sea una persona no grata, porque también hay muchos jefes que son, ¿sí? Gratos. Que uno sabe que tienen eso de autoridad, que tienen eso también de poder mandar. Y uno les obedece. Pero aquí él está exponiendo un caso de un jefe que no cumple esas funciones. Ahora, en el caso del creyente, la obediencia a Dios se basa en la sumisión. Usted y yo obedecemos al Señor en la sumisión, la cual es una acción voluntaria que nace del corazón. Hermanos, ¿usted y yo somos creyentes? Si somos creyentes, si somos creyentes usted y yo, entonces nuestra obediencia a Dios se basa en nuestra sumisión a Él, la cual es una acción voluntaria que nace de nuestro corazón. Ahora, la sumisión en griego, la palabra en griego es hipotaso. Es una palabra también compuesta. Debajo y taso, colocarse. Es decir, la palabra colocarse debajo. ¿Qué implica ceder voluntariamente el poder, sujetarse a la autoridad o al deseo del otro? Es decir, que todo creyente que ha nacido de nuevo, ¿ustedes son creyentes nacidos de nuevo? Ya si usted y yo somos un creyente nacido de nuevo, se sujeta a la autoridad de su Señor voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto debe, hermanos, entenderse porque usted ha nacido en un corazón nuevo hacia Dios. Entonces, la palabra hipotaso es estar o colocarse debajo. Dos, la obediencia se aprende día a día. Desde un punto, igual me llama mucho la atención, la obediencia se aprende día a día. Sin duda, dice, la obediencia es algo que debemos ir aprendiendo y perfeccionando mientras caminamos en el Evangelio. El mismo Señor Jesús nos dio muestra de esto en su vida terrenal. El autor de Hebreos lo declara. Vamos a ver, aquí hay dos textos. Habla de Hebreos, pero voy a irme a Mateo y después a Hebreos. Mateo 28, 20, dice lo siguiente. El Señor enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, note lo importante que acabamos de ver. Dice, la obediencia se aprende día a día. Se aprende. Y aquí en Mateo 28, 20, dice que debemos, dice el Señor, enseñándoles. Es decir, que se debe enseñar, ¿qué? La obediencia. Hebreos, aquí viene Hebreos 5, 8, 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Por lo tanto, hermanos, vamos a entender que debemos ir constantemente aprendiendo la obediencia. Ahora, hay un, bueno, el caso es de los pequeños, ¿cierto? Yo tengo dos bebés, uno de tres y de dos años. Y saben, yo a ellos no tengo que enseñarles a desobedecer. Ellos solitos lo hacen por naturaleza. La desobediencia en ellos viene, viene, hermanos, en sus corazones. El ser desobedientes. Entonces, no tengo para qué enseñar desobediencia a ellos. Porque lo hacen bien. El tema es que lo que tengo que enseñarles a ellos, ¿qué? Es a obedecer. Entonces, es obvio que el Señor a nosotros no nos va a enseñar a desobedecer. Porque todos lo hacemos perfecto. Creo que sacamos siete en eso, en cuanto a la desobediencia. Por eso es que la Biblia dice que aquí, ¿qué pasa en el cristiano, en el creyente? Tenemos que aprender la obediencia. Dice, enseñándoles. Y que decía en el otro texto de Hebreo, aunque era hijo, dice, por lo que apareció, dice, aprendió. ¿Qué? Obediencia. Otro punto. Dice, la obediencia es una de las evidencias de nuestra conversión. ¡Wow! Esta parte me gusta. La obediencia de cada creyente es una de las evidencias de nuestra salvación. Miren, el verdadero creyente será obediente a Dios, ya que la obediencia es en sí una de las evidencias de alguien que realmente ha sido salvo. Por otra parte, hay una frase célebre, por otra parte hay una frase célebre, dice, una obediencia a medias, que es lo que es, es igual a una desobediencia. No, pero es que yo estoy obedeciendo a medias, hermano, quizás no lo hago en su totalidad, el ser obediente, pero lo intento, me esfuerzo en obedecer. Pero aquí es clara esta frase, una obediencia a medias es igual a una desobediencia. Es cuando tratamos de minimizar el pecado, tratamos, ¿cierto?, de aplacar diciendo, bueno, tampoco es tan grave el pecado que he cometido, no creo que tenga tanta trascendencia. Hermano, el pecado es pecado y tiene la misma connotación. Ahora vamos entonces, dice, de hecho, si persistimos en la desobediencia, eso pone en tela de juicio nuestra salvación. Es decir, vendría a ser una muestra clara de que no hemos experimentado una real conversión. ¿Se dio cuenta de lo que pasa con una desobediencia? ¿Qué es lo que se ha experimentado con una desobediencia? Que dice que no hemos experimentado una real conversión. Ahora, Juan 8, 31b, dice, Cristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. De manera que el verdadero discípulo de Cristo obedece su palabra, que es lo mismo que permanecer en ella. El apóstol Juan, dice, enfatiza esta idea aún más cuando escribe, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, aquí podemos entender, dice, que por sus frutos los conoceréis. Hermano, ¿cómo somos conocidos nosotros? ¿Por qué? ¿Cierto? Por los frutos los conoceréis. Una conversión, escuche esta palabra, una conversión genuina es una vida de obediencia que evidencia una salvación real. Quiero repetirlo de nuevo. Nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una conversión, si usted y yo tenemos una conversión genuina, si realmente genuina, es que tenemos una vida de obediencia. ¿Es usted y yo obedientes al Señor? ¿Hay obediencia en nosotros? Entonces, esa obediencia evidencia una salvación real en el creyente. Ahora, vamos al otro punto. El grave problema de la falta de obediencia. Y ese es un tremendo problema. Ese es un tremendo problema, el grave problema de la falta de obediencia. Porque lo que más tenemos, hermanos, es la falta de obediencia. Bueno, recién decíamos que la obediencia es muestra de una real conversión. Esto implica que, como contraparte, la falta de obediencia deja en evidencia que dicha persona aún no ha muerto a sí mismo. Es importante obedecer porque la falta de obediencia, repito, la falta de obediencia deja en evidencia que dicha persona aún no ha muerto en sí mismo. Es delicado. Es decir, no se ha negado a sí mismo y no ha tomado su cruz. Algo indispensable en que quiere ser discípulo. Es decir, que el que quiere ser discípulo, el Señor lo dijo en la Escritura, niéguese a sí mismo, dijo, ¿se recuerdan eso? Tomen su cruz y síganme. O sea, es que es discípulo y con todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto, es que realmente tiene que haber una negación en nosotros mismos de un 100%. No es un 50, no es un 70, ni un 80%. Es algo al 100% si usted y yo queremos ser discípulos del Señor. Aquel que no desea obedecer a Dios es porque aún prefiere dar prioridad a su propia voluntad. Esta persona quiere lo que quiere y cuando lo quiere y cómo lo quiere. Tal vez no lo expresa literalmente, pero racionaliza sus decisiones para justificar sus propios deseos. Aquellas personas que se consideran cristianas, ¿saben? Esta palabra, y lo hemos hablado muchas veces, la palabra cristiano o cristiana, es una palabra que ha sido muy, muy manoseada. Porque cualquiera es cristiano, cualquiera se dice ser llamado cristiano. Usted le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? Yo soy cristiano. ¿Ha escuchado eso? Pero me gustaría poner a esa misma persona que dice ser cristiano frente a los musulmanes. Ve allá donde están los musulmanes y di que eres cristiano. Párate en la plaza y di, yo soy cristiano. Ve, dilo. ¿Cómo te va? Aquí es fácil, cualquiera dice cristiano. Esa palabra está de moda. Pero en otros países decir que usted es cristiano, le cuesta la vida. Aquel que no desea obedecer a Dios es porque aún prefiere dar prioridad a su propia voluntad. Es que eso es verdad, hermanos. Aquel que no desea obedecer a Dios. ¿Por qué usted y yo, yo y usted, no deseamos muchas veces obedecer a Dios? Es fácil. Porque aún uno prefiere dar prioridad a su propia voluntad. Ya lo dijimos, ¿cierto? Esta persona quiere lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere. Tal vez no lo expresa literalmente, pero reacionaliza sus decisiones para justificar sus propiedades. Aquella persona, estaba repitiendo, aquella persona que se considera cristiana, pero no obedece a Dios, está engañándose a sí mismo. Ya que se convencen de ser algo que en realidad no lo son. Como les decía, la palabra es muy clara en eso y nos dice con exactitud cómo diferenciar una situación de la otra. Vamos a ver Santiago 1.22. ¿Qué dice Santiago 1.22? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Bueno, siempre cuando hemos predicado la palabra, no sé si usted ha escuchado que decimos, no solamente debemos ser oidores de ella, sino también hacedores, porque de verdad que todos escuchamos la palabra. Cientos y cientos de mensajes escuchamos, uno y otro. Por ejemplo, el mensaje de la mañana. ¿Cuántos aún se acuerdan de esa palabra? Parece que no todos, pero fue una tremenda exposición de la palabra. Ahora, el ser humano en general es un maestro. ¿De qué es maestro ser humano? Del autoengaño. Esa es la mejor forma de conseguir lo que quiere sin sentir remordimiento de conciencia. Vamos a ver este punto. Dice, consideremos la siguiente ilustración. Un hombre, dice, fue al psiquiatra porque tenía poca fuerza de voluntad y mucho remordimiento de conciencia. El psiquiatra le preguntó, ¿crees que trabajemos para fortalecer tu voluntad? Y el paciente respondió, no. En realidad, quiero que me dé algo para adormecer mi conciencia. Bueno, aquí el hecho es claro. El hecho es claro porque el paciente no quiere sentir, hermano, la acusación cuando él haga cosas malas. ¿Ya? En vez de tener la fuerza de voluntad de negarse a hacer cosas malas, lo que él prefiere es seguir haciéndolas pero sin una conciencia que le acuse. Vuelvo a este punto. Aquí entonces el hecho es claro que el paciente no quiere sentir la acusación cuando hace cosas malas. Lo que uno debe trabajar cuando tiene esa conciencia que le está acusando, que le está poniendo en su mente que está mal lo que está haciendo, uno debiese obviamente trabajar en eso. Trabajar en mi voluntad, trabajar para quitar eso. Entonces el médico le dice que trabajemos en eso. No, yo no quiero trabajar en eso porque él estaba como disfrazando el asunto, solo quería ahora adormecer su conciencia para poder seguir haciendo lo malo que él hacía. ¿Por qué? Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos hemos escuchado constantemente la palabra? Una y otra vez, una y otra vez. Y la palabra nos exhorta, la palabra nos corrige, la palabra está allí, ¿cierto? Trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente. Porque eso hace la palabra en nosotros. ¿Pero qué pasa? Que ahí viene el punto de solamente escuchar esa palabra. Quizás intelectualmente la tenemos en la mente, intelectualmente, pero esa palabra intelectualmente que llega a nuestra mente no ha tocado profundamente nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no queremos que toque el corazón solamente el intelecto. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que hacemos. Y eso es autoengañarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Santiago en los siguientes versículos nos llama a autoanalizarnos, mirándonos en el espejo de la palabra de Dios para así evitar el autoengaño que dice Santiago 1 23 a 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues de después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta la ley de la libertad y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz este será ¿qué? Será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto hermanos la palabra vuelvo a repetir no solamente tiene que ser una palabra que va a nuestro intelecto sino que tiene que ir una palabra que tiene que ir directamente a nuestro corazón y eso pasa muchas veces ¿saben? de las cientos de veces que se ha predicado la palabra porque muchos son oidores porque hay ciertas corazas hay ciertas corazas que nosotros mismos nos colocamos porque uno dice bueno esta palabra que se está exhortando no es para mí esta palabra debe ser para el lado para el que está atrás y como que dejamos pasar la palabra de un lado para otro pero a nosotros no nos toca porque esa palabra no es para mí y saben hermanos que toda la palabra que se predica en los púlpitos toda es para usted toda es para usted pero como que tenemos eso y yo uno que predica de aquí obviamente uno como que no quiero juzgar pero como que uno percibe que hay ciertos hermanos es que uno como que ve que hay ciertas corazas como que la palabra como que no penetra allí y Dios dice pero ¿por qué? porque a lo mejor no la quiere hacer parte de sí mismo como debe ser la palabra sino que la deja pasar pero eso es ser un maestro de autoengaño hermano no nos podemos engañar la palabra que se exhorte de aquí es para mí y es para usted vamos entonces dice otro punto la falta de obediencia demuestra un débil fundamento en Lucas 6 el Señor Jesús habló sobre la diferencia entre aquellos que solo escuchan la palabra pero no la practican y aquellos que sí lo hacen ya aquellos que sí lo hacen entonces vamos a ver el pasaje de Lucas 6 46 al 49 dice ¿y por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo? esa palabra me suena mucho en no sé si en Malaquías pasa que Malaquías también el Señor en el último libro del Antiguo Testamento le hace también este mismo encabez al pueblo de Israel ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica dice os mostraré a quien es semejante es semejante un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca y cuando vino la inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa pero no pudo moverla porque había sido bien construida pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin echar cimiento y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande su ruina de aquella casa aquí entonces podemos comprender porque muchos que se dicen cristianos pero no viven una vida de obediencia a la palabra de Dios sucumben cuando vienen los problemas y las dificultades esto es porque no han echado sus cimientos sobre la roca que es Cristo entonces la verdadera obediencia ¿cuál es? se está está en vivir la palabra de Dios es por eso que un pastor dijo esto lo escuché y me pareció muy muy acertado lo que dijo este pastor ¿cuántos estudian la Biblia la palabra? ¿cuántos estudian? yo creo que todos ¿cierto? perfecto cuando usted estudia la escritura la palabra ¿qué hace? cuando va en los textos va marcando ¿cierto? va subrayando lo que va a tardillas comillas paréntesis porque quiere resaltar el texto que usted está estudiando ¿cierto? pero mire lo que dice acá y lo encontré muy acertado dice muchos cristianos muchos marcan su Biblia la marcan desde Génesis hasta la Apocalipsis sin todos los textos usted ve su Biblia toda marcada y dice wow que tremendo estudiador bíblico este hombre o esta mujer como su Biblia está toda marcada perfecto pero dice muchos cristianos marcan su Biblia pero ahí está el pero siempre hay un pero ¿pero qué? pero no permiten que la Biblia les marque a ellos es lo que es tremendo o sea somos totalmente hombres y mujeres que podemos marcar completamente toda la Escritura con lápices ¿cierto? de colores con todo perfecto pero sin embargo y quiero repetir ese punto sin embargo no permitimos que esta palabra que usted está marcando constantemente cuando estudia no permitimos que esta palabra nos marque a nosotros hermano tú debes y yo debo dejarme marcar por la palabra del Señor ella tiene que hacer vida en nuestros corazones hermano deja de poner corazas corazas en tu vida cuando la palabra se exhorta y se predica recibe la palabra recibe la palabra recibe la porque ella hace tanto bien en nuestra vida ahora dice requerimientos por obedecer al Señor hay cosas hay cosas muy importantes que deben estar presentes en nuestra vida las cuales nos dan una base sólida para poder vivir una vida en obediencia primero ¿cuál es el requerimiento para obedecer al Señor? usted y yo queremos obedecer al Señor siempre dice amén es débil se supone que entiendo que a lo mejor usted dice amén pero no sale de ahí está como en la mente ya voy a pensar que está en la mente ese amén por lo tanto este requerimiento para obedecer al Señor primero es conocer la palabra punto requerimientos para obedecer al Señor si como puedo obedecer al Señor conociendo su palabra punto importante no podemos hermanos no podemos obedecer ¿a qué? a lo que no conocemos ¿cómo vamos a obedecer a algo que no conocemos? hermanos ¿saben? yo si yo obedezco la palabra ¿en serio? si la estudias la conoces no entonces ¿de qué me estás hablando? porque para poder obedecer necesitamos conocer la palabra del Señor no podemos obedecer lo que no conocemos muchos caminan entonces en desobediencia por ignorancia pero nuestra ignorancia no nos libra de ser juzgados por Dios no es la idea mía ir repitiendo constantemente pero es que cada palabra que está en este estudio es tremendo o sea miren muchos caminan en desobediencia ¿por qué caminan en desobediencia? porque son desobedientes sencillo por ignorancia recuerden que la obediencia se aprende ¿o no? ¿qué dijimos? enseñándoles aprendiendo la obediencia se aprende por lo tanto cuando muchos caminan en desobediencia es por ignorancia Lucas 12 47 48 de que el siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco y a todo el que se le haya dado mucho mucho se demandará de él y al que mucho se le ha confiado más se exigirán hermanos como una vez más como vamos a conocer la voluntad de nuestro Señor sobre nuestras vidas si no conocemos su palabra es importante hermanos conocer su palabra amén y creo que estamos en un tiempo muy lindo cierto como iglesia donde creo que la palabra del Señor ha ido en aumento en aumento en conocimiento en gracia para la hermandad todo eso lo hace el Señor por supuesto otro requerimiento para obedecer al Señor ¿cuál? humildad de espíritu dijimos conocer la palabra pero ahora viene un requerimiento más humildad de espíritu ¿qué es esto? el orgullo es uno de los obstáculos más comunes para la desobediencia miren estamos hablando de un obstáculo ¿qué es el obstáculo? el orgullo el orgullo es un obstáculo hermano ¿para qué? para la obediencia el orgullo siempre cree que tiene la razón y buscará justificaciones para hacer caso a su propia voluntad antes que a la voluntad de Dios miren la palabra orgullo ¿qué es orgullo? orgullo dice que es exceso de estimación propia ¿usted ha visto a alguien orgulloso? hermano no, no lo he visto yo soy orgulloso usted me puede decir eso ¿no? porque siempre somos la acusación no, si yo conozco a alguien orgulloso ah, usted no lo es ah, conozcámonos hermano conozcámonos bueno el orgulloso lo vuelvo a leer exceso de estimación propia ah, por la cual carece de humildad miren carece de humildad al aceptar que sus decisiones están sujetas a la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida ese es el orgulloso el que tiene exceso de estimación propia el que carece de humildad ¿por qué carece de humildad? porque no está aceptando que sus decisiones deben estar sujetas a las voluntad y decisiones del Señor sobre nuestras vidas lo bueno es que aquí no hay orgullosos amén ¿cierto? Proverbios 16 18 delante de la destrucción va el orgulloso y delante de la caída la altivez de espíritu como habla el Señor dice otro punto tomar la decisión de morir a nuestros deseos gustos preferencias y planes hermano cuando cuando aquel que está en el discipulado el que está en el discipulado quizás si ha empezado a estudiar todos estos temas que son de mucha importancia para el nuevo discípulo y cuando empieza a ver tantas cosas que que pensaba que entrar al cristianismo que ser hijo de Dios era una frase de de decir de confesión ¿cierto? porque muchas veces hablamos de esa parte de que tú confiesa ¿ya? y esa confesión te va a salvar porque uno piensa que eso es el evangelio que así de fácil y ahí entra el evangelio ¿y ahora qué? porque pasó muchas veces cuando se decían campañas evangelísticas nosotros íbamos en la campaña evangelística había personas que estaban llegando llegaban como llorando a donde estábamos nosotros y querían arrepentirse nosotros hacíamos la confesión de fe y decíamos adentrado a Cristo y ahora nueva criatura y después ya ellos se iban nunca más aparecían y nosotros pensábamos y esa persona ¿qué pensará ahora? o sea ya hice este paso pero ahora ¿qué más sigue? porque piensa que el evangelio es así es pasar de un lado a otro y listo eso es ser cristiano pero cuando un discípulo es verdadero y cuando se estudia la palabra en este discipulado se da cuenta de lo que es ser un verdadero discípulo lo que es ser un hijo de Dios lo que es negarse por ser un hijo de Dios hermano lo que conlleva ser un hijo de Dios no solamente decir soy cristiano soy hijo de Dios es que es mucho es profundo lo que le compete a un cristiano y miren le vamos a dar el botón para el discípulo tomar la decisión de morir a nuestros deseos a nuestros gustos a nuestras preferencias y planes quien quiere ser discípulo así hermano negarse en todo pero usted dijo yo quiero ser discípulo del Señor lo dijo o no lo dijo y si usted dijo eso es porque tiene que cumplir su palabra de negarse a sí mismo obedecer solo cuando tenemos el deseo de hacerlo voy a repetirlo obedecer solo cuando tenemos el deseo de hacerlo algo no eso no es obediencia no es obediencia sino conveniencia es conveniencia al igual que obedecer solo por obtener algún beneficio la real obediencia implica una renuncia total vamos a ver Lucas 14 25 grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas miren hermanos la demanda de un discípulo y aún usted pensaba que terminaba ahí y aún hasta su propia vida hermanos ese es el evangelio ese es ser un discípulo del Señor aún hasta su propia vida dice si no renuncia a todo eso que pasa no puede ser mi discípulo están escuchando discípulos el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y va de nuevo esta explicación que le hemos dicho muchísimas veces que tomar la cruz no era decir por ejemplo cuando alguien le pregunta a un hermano ¿cómo estás hermano? no aquí estoy cargando mi cruz con la parte económica con la familia con los hijos tengo una cruz a cuesta no es esa cruz sino que es una cruz significaba hasta la muerte cualquiera que en aquel entonces en aquel tiempo llevaba una cruz en sus hombros era porque iba a la muerte otro punto aceptar la voluntad de Dios como soberana y perfecta dice entender que la voluntad de Dios es perfecta incluso si no la entendemos debemos dice llevarnos a someter a sus propósitos sin reservas ni condiciones bueno lo dijimos en los primeros puntos que nosotros no debemos cuestionar ¿se acuerdan? las órdenes ¿qué hay que hacer? pero ¿qué significaba eso? cumplirlas no hay que cuestionar las órdenes hay que cumplirlas Romanos 12 1-2 así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta hermanos entonces si tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios no a nuestra voluntad eso queda afuera si tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios en obediencia ¿qué pasará? ¿qué vamos a comprobar? vamos a comprobar eso hermanos cuál sea la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta se da cuenta mire mi voluntad ¿usted cree que mi voluntad va a ser agradable y perfecta? por lo tanto la única voluntad agradable y perfecta ¿de quién es? de Dios ahora amor por Dios otro punto la desobediencia en su raíz miren y este también es un punto la desobediencia en su raíz es decir que la desobediencia tiene una raíz tiene algo profundo ¿cuál es la raíz de la desobediencia? dice que es un problema de amor a Dios la desobediencia entonces en su raíz es un problema de amor a Dios el ser humano se ama más a sí mismo que a Dios por eso es imposible obedecer genuinamente al Señor si no le amamos yo creo que estos temas no son difíciles de comprenderlo hermano de entenderlo o sea el punto aquí es fundamental si usted no ama a Dios ¿qué pasa si no ama a Dios? no le obedece si usted y yo decimos que obedecemos a Dios en todo y que estamos a la par con lo que la Biblia dice pero no ama a Dios miente y me gusta ese punto la desobediencia en su raíz es decir que la desobediencia profundamente escarbando raíz tiene un problema no ama a Dios profundo pero los que estamos aquí amamos a Dios de verdad ahora Juan primera de Juan 5 3 porque este es el amor de Dios ¿cuál es el amor de Dios? que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos miren lo que es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y cuando guardamos sus mandamientos es que guardamos sus enseñanzas y si guardamos sus enseñanzas es que estamos aprendiendo obediencia ¿sabía eso usted? otro punto énfasis en el amor a Dios y a la obediencia hay una relación inseparable entre el amor a Dios y a la obediencia el Señor Jesús dijo en Juan 14 15 si me amáis guardaréis mis mandamientos ¿dice eso? sí podemos ver entonces que Él establece una relación directa entre nuestra obediencia y el amor que le tenemos esta idea se repite más de una vez en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan vamos a ver Juan 14 21 que dice allí el que tiene mis mandamientos y los guarda que dice ese es el que me ama o sea no es que yo diga solamente de palabra yo amo al Señor usted ama al Señor no yo hermano yo amo al Señor igual a su palabra no no lo ama y miente difícil entenderlo Juan 14 23 si alguno me ama guardará mi palabra todo eso con respecto a la obediencia Juan 14 24 y aquí viene una negativa ¿cuál es la negativa? el que no me ama ya viene la otra palabra el que no me ama es porque no guarda mis palabras así de simple usted guarda la palabra del Señor en su corazón usted le ama usted no la guarda no la ama ahora cuanto mayor sea nuestro amor por Cristo mayor será nuestra obediencia y esto lo destaque siempre como que hay frases que marcan aquí cuanto mayor sea nuestro amor por Cristo hermano vive esa palabra tu amor por el Señor tu entrega por el Señor cuanto mayor sea que significa que mayor será tu obediencia ahora tenemos una mejor idea de porque hay tanta desobediencia en el mundo cristiano es porque no hay suficiente amor por Cristo no podemos decir que amamos a Cristo y vivir en desobediencia nuestra desobediencia está directamente relacionada con nuestro amor por nosotros mismos cuanto más nos amamos a nosotros mismos que dice más desobedecemos cuanto mayor sea nuestro amor por Cristo menos será nuestra desobediencia o sea punto punto importante palabra importante es amor ¿por quién? por Cristo vamos a ver los conceptos finales conceptos finales dice ningún hombre de Dios ha sido bendecido sin obedecer primero y tenemos ejemplo Abraham aparece ahí Moisés y ¿qué más? Pablo o sea repito ningún hombre de Dios esos hombres de Dios han sido bendecidos sin obedecer primero o sea en todo hermano está primero ¿qué? la obediencia a Dios Dios habla al hombre que le obedece la obediencia no significa que en nuestra mente estamos de acuerdo en perdón repito la obediencia no significa que en nuestra mente estamos de acuerdo o entendamos todos los conceptos enseñados en la palabra de Dios significa que a pesar de ellos pongamos en práctica lo que allí se nos dice bueno eso es ya lo dijimos con respecto a lo que es ser no solamente oidores sino que hay que ser hacedores es decir poner en práctica lo que hablamos lo que predicamos del Señor hay que ponerlo en práctica no solamente oidores obedecer es que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios dice eso el punto obedecer es que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios entre paréntesis nos adaptamos a Él y no es al revés entendió ese punto obedecer es que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios pero en el sentido que nos adaptamos a Él y no al revés vivir el Señor de Cristo es obedecerlo sin cuestionarlo también lo vimos desobedecer causa daño a los demás y a nosotros mismos y estas consecuencias pueden ser perdón pueden durar años y la vida dice después la vida de David es el mejor ejemplo de esto quiero leerlo de nuevo desobedecer causa daño a los demás y a nosotros mismos y estas consecuencias pueden durar por años la vida de David es el mejor ejemplo de esto bueno si no estoy equivocado con respecto al mensaje de la mañana ustedes entendieron eso la causal del pecado de David Natán cuando lo enfrenta le dice que la espada ¿cierto? no será quitada de su casa y David a raíz de esa desobediencia y pecado lo pagó muy caro nuestro primer llamado es a la obediencia por encima de cualquier otro llamado estamos casi terminando Dios dice se complace en la obediencia por encima de todas las cosas no vale de nada hacer sacrificios y ofrendas si no hay una vida de obediencia ¿se acuerdan de ese texto? que el Señor decía que no quería sacrificios que no quería ofrendas sino que quería obediencias otro punto la obediencia a Dios también incluye vamos a ver que incluye la obediencia a Dios obediencia a los padres aquí ya entra el punto que hemos estado trabajando constantemente en la obediencia a nuestro Dios como discípulos pero también la obediencia incluye otras cosas y que incluye la obediencia dice que incluye la obediencia a los padres tenemos Efesios 6 1 hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra o sea que ahora entramos a la obediencia cierto de nuestros padres y aún más el obedecer a nuestros padres trae una promesa trae una promesa hermanos que dice para que seas de larga vida sobre la tierra también debemos obedecer a quienes a los amos y a los jefes y como dijimos al principio hay jefes que son buenos y malos hay que obedecer tenemos también estar en obediencia a los líderes espirituales por lo menos hubo un amén gracias hermano y bueno yo había conversado con el hermano gracias buena bueno obediencia a los líderes espirituales entonces amén y después de eso tenemos la obediencia a las autoridades y leyes del país o sea claro vamos a obedecer a Dios perfecto Él es todo pero también la obediencia incluye otras cosas ya lo dije a los padres a los amos a los jefes líderes espirituales y también autoridades y leyes o sea debemos estar hermanos en obediencia a todos ahora dice Dios usa nuestro sometimiento y obediencia a los padres a los amos de los jefes terrenales a nuestros líderes espirituales y autoridades gubernamentales para qué para quebrantar nuestro espíritu de rebelión y así trabajar en nuestro carácter ahora yo vi este punto y le ha pasado a usted cuando usted pide paciencia señor dame paciencia ¿qué es lo que le pasa cuando usted pide paciencia? es increíble hermano usted pide paciencia y como que Dios mío ¿por qué dije lo que dije? porque vienen todas juntas ¿no querías paciencia? bueno ahí está apréndela bueno en este punto tanto el sometimiento y la obediencia esto es importante tanto el sometimiento y la obediencia son puestas a prueba en mi vida para demostrar que ya no vivo yo más Cristo vive en mí gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre entonces el punto del sometimiento y la obediencia es cuando usted pide la paciencia pero aquí este sometimiento y obediencia son puestas a prueba hermano en mi vida para que yo pueda demostrar que ahora Cristo vive en mí y como conclusión del estudio siempre dice recordamos que nuestra obediencia no es para obtener el favor de Dios sino que es evidencia de que hemos sido transformados por él y que le amamos no olvidemos que aunque todo lo hiciéramos cierto aunque todo lo hiciéramos aunque lográramos obedecer en todo que dice seguimos siendo siervos inútiles que es este punto que es este punto este punto tiene que ver que la obediencia que yo estoy teniendo no es una obediencia meritoria no es meritoria la obediencia para obtener el favor de Dios porque yo estoy obedeciendo porque yo estoy cumpliendo porque uno puede decir si yo me estoy portando bien si yo estoy obedeciendo porque me están pasando tantas cosas malas porque no mi esposa no cambia mis hijos siguen siendo iguales porque mi trabajo tengo los mismos problemas porque no avanzo porque no estoy creciendo que está pasando si estoy obedeciendo estoy cumpliendo con la palabra lo que dice obedece pero que pasa que esa obediencia hermanos no es meritoria ya que todos los méritos son por gracia en nosotros a través de su hijo Jesucristo porque uno puede ser meritorio por lo que por lo que está haciendo por su comportamiento creyendo que eso alcanza el favor de Dios no lo alcanza sino que tú tienes que obedecer porque está escrito obedecer pero no es meritorio porque todos los méritos son por la gracia en nosotros a través de su hijo Jesucristo ¿cuántos creen en eso? y vamos a cerrar este estudio pero vamos a cerrar este estudio no con la palabra de obediencia si vamos a cerrar el estudio con la palabra de desobediencia miren ¿qué es lo que pasa con la desobediencia? ¿cuáles son las consecuencias que trae la desobediencia? la desobediencia cuestiona la sabiduría de Dios la desobediencia cuestiona su soberanía la desobediencia cuestiona su fidelidad su gracia y su misericordia entonces la desobediencia y este es el punto de finalización del estudio la desobediencia en un creyente no manifestará evidencias de una conversión verdadera podría haber cerrado con la obediencia pero cierra con la desobediencia diciendo y la desobediencia en un creyente no manifestará evidencias de una conversión verdadera por lo tanto hermanos el estudio nos llama a obedecer pero escuche esto obedecer sin cuestionar sin cuestionar sino que debemos cumplir con lo que está en su palabra amén amén Dios les bendiga hermanos pónganse de pie gracias